El mejor ingrediente es el que sorprende a tu familia, porque productos Jumbo te dan todo en cada detalle. Vamos a partir esta reineta con salsa de maracuyá, va a tener un crocante de castañas con albahaca, es una receta maravillosa y muy sabrosa. Y ahora, vamos a los ingredientes. Vamos a partir preparando la salsa. Primero el aceite de oliva y después la mantequilla. Entonces así, el aceite de oliva la protege. Le agregamos la cebolla, que aquí vamos a agregar acá también. Agregamos ajo picado, sal, pimienta. A moler, castañas, pancó y hojas de albahaca. Por supuesto que aceite de oliva, sal y pimienta. Dejamos este crocante aparte y es el momento de agregar la pulpa de maracuyá y el caldo. Sartén caliente, un poco de oliva, mantequilla y doramos bien estos trocitos de reineta. Sal, pimienta, dejamos que se doren. Mientras tanto, lo que voy a hacer es mezclar el almidón de maíz con un poco de agua fría. Y con ese almidón le vamos a dar un poco más de cuerpo a nuestra salsa. Se están terminando de dorar las reinetas y ya vamos a presentar este delicioso plato. Tengo acá unos berros. Les ponemos sal, un poco de jugo de limón y un poco de aceite. Recuerda que Jumbo te entrega la más amplia variedad de productos pensados para que lleguen con la mejor calidad todos los días a tu casa de manera conveniente. Pincha acá y descubre toda la variedad que productos Jumbo te quiere ofrecer. ¡Gracias!